¿Qué es la realidad del mundo y de nuestra vida sin contar con Dios? Cuando no encontramos responsables, pues decimos eso, que ha sido, pues mira, suerte o mala suerte, y cuando podemos, buscamos a ver quién es el responsable para culparlo o para ensalzarlo. Ahora, pero mirad, tanto en la primera lectura de hoy como en el Evangelio, se nos invita a mirar la realidad con ojos de fe. ¿Por qué? El cristiano interpreta los acontecimientos de la vida y del mundo siempre a la luz de la fe. ¿Y qué significa interpretar los acontecimientos de la vida y del mundo a la luz de la fe? ¿Por qué? Reconocer que detrás de todo lo que pasa y detrás de todo lo que acontece en nuestra vida, está la mano de Dios conduciendo la historia de la humanidad y la historia de tu vida para que tú llegues al cielo. Está Dios haciendo contigo una historia de amor, una historia de salvación. Entonces, el cristiano se da cuenta de que Dios le habla, sí, en su conciencia, de que Dios le habla, sí, por supuesto, a través de la palabra, de que Dios le habla también, como hemos escuchado en la primera lectura, a través de los profetas y de aquellos que en nombre de Dios denuncian y anuncian también su presencia. Pero que Dios nos habla también a través de los acontecimientos de nuestra vida. Hay en otro evangelio donde Jesús dice, ¿veis las nubes así? Dicéis, viene chaparrón, o decís, viene viento, o decís, dice, sabéis interpretar el cielo, las lluvias, los vientos, y no sabéis interpretar los himnos de los tiempos. El Señor quiere darnos, por la luz del Espíritu Santo, una mirada de fe sobre la vida. Y nos quiere dar la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, para poder descubrir las llamadas que Dios nos hace a través de cada acontecimiento de nuestra vida. Hay un prefacio en el tiempo de adviento de la misa que dice eso, ¿no? Tú nos visitas en cada hombre, nos sales al encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento. Por eso los cristianos es importante que cada día, dice el Salmo 94 que rezamos como invitatorio, Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis el corazón. Cada día deberíamos en nuestra oración en la mañana ponernos delante del Señor y decirle, Señor, que pueda estar atento hoy a lo que me quieres decir. Que cuando venga esta persona, que me resulta tan pesada, pueda estar descubriendo que Tú me estás visitando y que algo quiero decirme. Que cuando lea esta noticia de esto que ha pasado pueda preguntarme, Señor, ¿y qué me quieres decir con esto? Que cuando vea esta situación, que cuando aparezca este fracaso, o esta dificultad, o este dolor, o este cambio de planes, o esta alegría que viene, pueda ver que Tú estás siempre detrás conduciendo la historia de mi vida y de la humanidad entera con Tu mano providente. Por eso nuestra oración no está llamada a ser una oración angustiosa. Señor, sálvanos que perecemos. Es verdad que es el grito del corazón del hombre el domingo que escuchábamos el paralelo a este evangelio, según San Marcos, hoy era según San Mateo, dice, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Señor, sálvanos que perecemos. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? ¿No sabéis que yo conduzco toda vuestra vida? ¿Que yo conduzco la creación entera y la mantengo? ¿No sabéis que yo soy el que conduzco la nave de la iglesia? ¿No sabéis que yo soy el que sostengo y acompaño tu vida? ¿No sabéis que yo, como dice un salmo, me acosas por detrás, me atacas por delante, tienes tu mano puesta sobre mí? ¿No sabéis que yo soy Dios? ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Ante los acontecimientos de la vida, también ante todas esas cosas que no entendemos o que nosotros no hubiéramos planeado, la respuesta del cristiano no está llamada a ser el miedo, está llamada a ser la confianza. Señor, no entiendo esto, pero confío en que Tú estás detrás. Señor, no sé cómo se va a solucionar esto, pero confío en Ti y en Tu amor, porque creo en Ti y en Tu amor, porque Tú me has revelado que eres mi Padre, Tú me has revelado que eres mi Salvador, Tú me has revelado que eres el Espíritu que me da la vida, Tú me has revelado que nada se escapa de Tu mano. Si hasta el viento y el mar lo obedecen. Pues pidamos al Señor en esta mañana el don de la fe, que nos dé esta mirada nueva sobre la realidad, que podamos descubrir que no hay nada que se escape a la providencia de Dios, bien porque Él lo hace directamente, bien porque es su voluntad permisiva, porque Él permite que acontezca, pero sabiendo que en todo, dice San Pablo, en todo Dios está aconteciendo para bien de los que lo aman. en todo lo que va a pasar hoy en tu día, en todo lo que vas a vivir, las cosas que tú consideres buenas y las cosas que consideres malas, en todo, si vives de la fe, Dios está actuando para tu bien. Y vivir así es vivir descansado, porque entonces dejas de dictarle el guión a Dios y descansas en su providencia, en su amor misericordioso, y puedes vivir con el corazón descansado y puedes acoger cada hecho, cada situación, cada acontecimiento como un don, como un regalo, como una visita de Dios mismo a tu vida que está llamándote a la santidad, que está llamándote al cielo, que así sea.